¿Qué va a haber en esos primeros días de gobierno? Pues en esos primeros 100 días habrá por supuesto una presentación de los primeros 100 días, sin embargo te puedo decir que vamos a eficientar los servicios públicos municipales, que le hace mucha falta a San Pedro de Cholula, vamos a hacer una reingeniería en el gobierno municipal para que haya austeridad, se va a trabajar con austeridad y con honradez. Para nuestro gobierno será vital que a través de estos dos principios que es la honradez y la austeridad podamos tener más recursos públicos en beneficio de San Pedro de Cholula. Si tuvieras que decirme tres principales programas, tanto para esos primeros 100 días como para tu administración, ¿cuáles serían? Bueno, quiero decirte que iniciaremos y arrancaremos con los programas de bienestar que vamos a crear, diversos programas de bienestar, ya la doctora Claudia Scheman ya nos puso de ejemplo el de las mujeres de 60 años y más, la de las becas para niños de primaria y secundaria y en nuestro caso vamos a crear las becas a jóvenes universitarios, que ese programa va a ser algo muy importante, va a ser para que cierre el círculo, ya Morena va a dar becas o bueno el gobierno federal desde primaria, secundaria, preparatoria y nosotros nos vamos a ir al nivel de grado, licenciatura, maestría, doctorado, con el objetivo de ayudar a los jóvenes universitarios de San Pedro de Cholula, nos vamos a ayudar con los pasajes porque no tenemos universidad pública en Cholula y cada 15 días ellos de manera social nos ayudarán a reforestar San Pedro de Cholula. Tonanzi, San Pedro de Cholula no es tan comercial como San Andrés, pero si es por lo mágico, si es más grande que San Andrés, tiene más habitantes y tiene una actividad comercial, aunque menos que San Pedro es importante, Morena, como que no le gustan los empresarios a Morena, como que no los quiere, ¿cuál sería tu relación con los empresarios de San Pedro? No, en Morena sí queremos a los empresarios, en Morena apostamos porque los empresarios puedan seguir generando más trabajo, más empleo, lo que Morena está en contra es de la riqueza mala vida, eso siempre lo ha dicho hasta el presidente, pero hoy en San Pedro de Cholula reconocemos que hay muchos empresarios que verdaderamente llevan muchos años trabajando en sus sectores, ya sea turístico, ya sea de industria, temas de construcción, entonces nosotros siempre lo hemos dicho desde campaña, que queremos impulsar muy fuerte a San Pedro de Cholula para lograr que sea el destino turístico más importante de todo Puebla, entonces vamos a fomentar mucho el turismo y con ello obviamente que los turistas se queden no solo unas horas, sino que se queden al menos dos noches en San Pedro de Cholula y con eso pues obviamente que haya mayor gente en los hoteles, en la prestación de servicios, entonces es una cadena donde nosotros queremos apostarle mucho al turismo, al comercio y bueno efectivamente si hay empresas que quieran abrir o negocios que quieran abrir en San Pedro de Cholula, les daremos facilidades para que verdaderamente puedan abrir su negocio todo al margen de la ley. Tonantzin, a ver, hay un tema postelectoral, ese tema, primero, dos temas, ¿te ayudó Paola Angón a ganar la elección? ¿Hizo algo? ¿Hay algún acuerdo con ella? ¿Algún pacto con ella? No, ninguno, ninguno. Mira, ella es del PAN, ella pues yo me imagino que ayudó a su partido, nosotros fuimos ayudados por el pueblo, por eso hoy el triunfo de Morena es tan fuerte, tan contundente, ¿por qué? Porque en el 2018 no se habían ganado todas las juntas auxiliares, en el 2021 tampoco, pero en el 2024, donde yo fui candidata y donde obviamente era por el segundo piso de la cuarta transformación, que teníamos grandes candidatos, tenemos ahora a la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Scheman, a nuestro gobernador electo Alejandro Armenta, pues obviamente fue una campaña muy fuerte, muy dura, donde recorrimos casa por casa todas las juntas auxiliares, tuve mucho respaldo de los pueblos de San Pedro de Cholula, ganamos todas las juntas auxiliares, nunca había sucedido eso. Trece juntas auxiliares, tuve y arrasamos de una manera muy fuerte, a pesar de que fueron a balear a casas de gente que me apoyaba, fueron, echaron tiros y todo, aún así la gente salió a votar. Y también recibí mucho apoyo de parte del centro, del centro de San Pedro de Cholula, que también eso lo agradezco. De la cabecera. De la cabecera, exactamente. Regularmente había sido panista, pero hoy nos dieron este voto de confianza, creyeron en el relevo generacional, entonces hoy estamos comprometidos tanto con las juntas auxiliares, pero también con la cabecera municipal, porque es el corazón de San Pedro de Cholula, entonces hoy vamos a gobernar para todas y para todos, ese es el mensaje que nosotros siempre queremos dar, que ya las campañas quedaron atrás, que ya la gente que votó por el partido que haya votado, hoy lo más importante es trabajar juntos, unidos, en un gobierno de honestidad, combate a la corrupción, pero sobre todo con mucho amor al pueblo, para darle resultados. ¿Qué mensaje le darías, no a tu adversaria principal, sino a sus seguidores, es decir, a los que no votaron por ti? ¿Qué mensaje les darías para decir, oiga, ya acabó la elección, San Pedro necesita a todos, ¿qué les dirías? Sí, pues primero que nada, pedirle su voto de confianza, que hoy efectivamente ya las campañas quedaron atrás, que me den su voto de confianza, que me conozcan, que conozcan nuestros proyectos, nuestras ideas, los proyectos que queremos para San Pedro de Cholula, decirles que los necesitamos a todas y a todos para gobernar, y obviamente que siempre tendemos estos puentes para poder generar diálogos con diversas personas, que tal vez en su momento no tuvimos su voto de confianza, o su voto, pero hoy pues ya estamos en otra etapa, hoy tenemos que trabajar con todos, hoy vamos a trabajar con panistas, perredistas, pristas, de Movimiento Ciudadano, con todos, porque lo más importante es que juntos saquemos a San Pedro de Cholula de este gran bache que nos tiene hundidos durante muchos años, que no hemos visto a progresos, que la inseguridad ha aumentado, que vemos nuestras calles llenas de baches, que vemos cómo se han inundado, que vemos el problema de la basura, que vemos el problema del agua, entonces, si realmente queremos tener, pues este progreso, tenemos que hacerlo juntas y juntos. Quiero que me hagas un favor. Claro que sí. A ver si puedes. Que por favor me nombres a tres personas o tres perfiles que estás pensando para tu gabinete. ¿Ya pensaste en tu gabinete? Sí, ya estamos revisando obviamente los perfiles, no te lo puedo dar porque eso ya lo vamos a ir, nosotros hemos sido, somos muy institucionales. ¿Qué porcentaje ya está armado? Ya el casi 100%, 100% ya está armado, lo que sí te puedo decir, eso con mucho gusto, es que lo vamos a hacer de una manera paritaria, es decir, vamos a tomar en cuenta a las mujeres, vamos a tener 50% de mujeres y 50% de hombres, es decir, vamos a tener un gobierno paritario, para que podamos escuchar a todos, va a ser un gobierno plural, donde también vamos... ¿En qué sentido plural? Plural, en que si hay alguien que realmente conozca el área, sepa bien su trabajo, y aunque no haya votado por nosotros, o que no sea militante de Morena, alguien que aporte a San Pedro. Que aporte a San Pedro y Cholula, que tenga un gran proyecto, no vamos a tomar en cuenta, y también vamos a ser plural en el tema de las edades, por ejemplo, hoy me atrevo a decir que mi planilla es una de las planillas que tiene grandes equilibrios, 50% de jóvenes, 50% de adultos, eso también le da un equilibrio, da parte al relevo generacional, obviamente yo como presidenta municipal electa joven, o bueno, ya que estamos ahí, todavía tomamos muy en cuenta a los jóvenes, le dimos esta oportunidad a muchos jóvenes de San Pedro y Cholula, para que pudieran ser regidores, ser propietarios, suplentes, y esto le va a dar una frescura a San Pedro y Cholula, y vamos a elegir a perfiles que tengan verdaderamente vocación de servicio, y vamos a ser muy estrictos, porque vamos a combatir la corrupción, no vamos a permitir que haya alguien que vulnere a San Pedro. ¿Ya tienes a tu secretario de Seguridad Pública, a tu futuro secretario? Sí, estamos realizando ternas, vamos a pasarlo a revisión con nuestro gobernador electo, Alejandro Armenta, es importante, obviamente también con nuestro gobernador, Sergio Salomón, yo soy una mujer sumamente institucional, y creo que eso es una gran ventaja, porque San Pedro y Cholula hoy tendrá más beneficios, que los que no ha tenido durante muchas décadas, porque hoy vamos a realizar un trabajo coordinado con el gobierno federal, coordinado con el gobierno estatal, y eso es lo que tanta falta le hace a San Pedro y Cholula, que trabajen de la mano de los gobiernos federales y estatales, y ese obviamente es nuestro plus. ¿Cuál será tu tratamiento o tu actitud hacia el gobierno que salga? No, totalmente de respeto, somos, me considero del mismo equipo, al final, pues hemos trabajado de la mano, soy una mujer institucional, respetuosa, es decir, yo al gobernador, Sergio Salomón, le tengo mucho respeto, me ha ayudado mucho a gestionar a favor de San Pedro y Cholula, logréla, después de 10 años, que había una petición muy fuerte, de gente que quería tener su telebachillerato, que habían pasado gobiernos de todos los colores, nunca les habían hecho caso, desde el Congreso del Estado de Puebla, los ayudé a gestionar la construcción de un telebachillerato, después de 10 años, no se había construido una sola escuela en San Pedro y Cholula. No, y hacia el ayuntamiento actual, la entrega a recepción, ¿cómo va a ser? Es decir, este... Cordial, yo espero que sea cordial, que haya buen trato, ¿no? Que al final, independientemente de que ella sea de un partido político, y yo de otro, pues debe de haber siempre una mesura, respeto, yo soy una mujer de instituciones, entonces, pues al final, hoy lo que sí espero, es que hagamos esta entrega a recepción de una manera transparente, honesta, pero sobre todo, de una manera correcta, y con eso, todos nos ayudamos, me refiero a que podamos ir avanzando, porque hoy lo más importante, ya es brindarle resultados a San Pedro y Cholula. ¿Algo que quieras agregar? Pues que estamos muy contentos, que vamos a iniciar ya una gira, denominada El Pueblo Manda, con el objetivo de escuchar las necesidades del pueblo nuevamente, no hemos estado escuchando, pero hoy ya como presidenta municipal electa, necesito escuchar nuevamente las peticiones, las inquietudes de la población, que la misma población nos diga, cuáles son las obras prioritarias, por eso a través de este programa del Pueblo Manda, hoy vamos a estar recorriendo las juntas auxiliares, para escuchar las necesidades, y para que por supuesto, sean parte de este gran proyecto. Muchas gracias Dona. Muchísimas gracias.